¡Muy buenas amigos y amigas de YouTube! Aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a The Legend of Zelda Phantom Hoaglass. Y ya estamos en el clímax del Templo de Hielo porque nos vamos a enfrentar al jefe. Y en el anterior capítulo hemos resuelto los puzles relacionados con la garra. Como por ejemplo la cuerda floja, jalar la lengua de las estatuas. Aunque ahora que lo pienso, siempre se me olvida. Me da mucha curiosidad. Una cosa. Ah, nada, mejor dejémoslo así. Dejémoslo. Sí, vamos a ir ahora sí a la batalla contra el jefe. Y listo. Ahí veremos un uso más de la cuerda. Como se nota que la cuerda de la garra es bastante resistente, como para rebotar algunos ataques. Y aquí está. Nadie más y nadie menos que... Gryok. Voy a quedar atrás. Y... ups. No calculé muy bien. Bueno, no pasa nada. Ahora... Ahora... Ahora sí. Bueno, no me dio, pero... Toma. Le dimos a su... A una de las cabezas. Eso del fuego y del... De hielo. Me recuerda mucho a... Twinroba. Por... Ups. Y no. Ah, se me había olvidado. Efe. Ahora. Vaya reflejos mando, ¿no? Y... Ups. Bueno, cortó la corta. Ups. Bueno. Va a subir la marea. Lo cual significa que tendré que quedar en uno de esos postes. No fue muy inteligente de mi parte. Lo que hice. Pero por lo menos no me dio ninguno de esos fragmentos de hielo. Ahora... Prepáren la cuerda. Ahora sí. El... El hielo. ¡Olé! ¡Olé! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Olé! ¡Olé! ¡Ups! Me dio. Creo que... No calcéle muy bien. ¡Justo a tiempo! ¡Ahora! y bueno llegó el momento de la cuerda floja esta vez sí eso me recuerda a uno de estos me recuerda a uno de los juegos de los carritos que venían en el game que hay que esquivar los carritos bueno en ese caso hielitos y cuando baje la marea nos bajamos y a ver quién va a atacar y ya se le quitaron sus máscaras y ya nos quitaron los hostes lo cual significa que ya es momento de la segunda fase ya no nos van a lanzar toma toma y listo desde luego ya no va a lanzar ya no tendremos que rebotarles a una de las cabezas los ataques de de una cabeza hacia otra y listo preparado ahora toma significa que se va a subir la marea apenas si nos quitó tres corazones ya por la defensa de neri y bueno no creo que en la cuerda floja valga el escudo pues me la estuve jugando fue muy pronto pero mejor mejor desde luego los postes son más pesados que esos monstruos eso se nota por la razón por la que se termina estrellando contra los postes cuando hago esto o quizás los postes también clavados y una cabeza afuera y esta va a sufrir la misma suerte mejor hay que hacerlo rápido antes de que termine escupiendo fuego y con ese último golpe acabamos con el dragón de dos cabezas cuyo nombre no me acuerdo aunque no es novedad que se me olvide esos nombres la mayoría de nombres de algunos jefes se me olvidan se me pueden olvidar fácilmente y algunos otros no tanto y ahí tenemos más arena para el reloj espectral y con eso tenemos más arena vaya le hemos llenado hasta la mitad tenemos dos minutos más de tiempo y se abre un camino no fue tan fácil pero tampoco fue tan difícil y tenemos un contenedor de corazón más lo cual nos aumenta la salud ábrete sésamo sé que me estoy desviando pero quiero explorar a ver si no encontramos algún secreto o algo por el estilo cosa que no es así y ya conseguimos la azurina será necesaria para forjar la espada sagrada solo una espada forjada con los metales puros podrán acabar con velum oh jonathan oh jonathan lo has logrado tienes el metal puro que buscabas las cosas se han puesto feas en esta isla pero han merecido la pena desde luego desde luego mi querida amiga ciela y nos vamos del templo ya con la garra de nuestro poder podemos acceder a sitios donde antes no habíamos lo jugado pero si has conseguido la azurina me llamo glacio en serio soy glacio el de verdad estaba tan ricamente comiendo un estofado cuando apareció ese peludo ese peludo omniborila quizás fue porque desenmascaraste al neobrila pero la barrera que me retenía desapareció y pude escapar así que bueno gracias de nada ups no 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 bueno por lo menos me puede traer ahí sin tener que caminar o sea algo muy perezoso en parte pero que se puede hacer jejejeje jejejeje y ahí va vamos a explorarlo lo que nunca podríamos explorar cuando no teníamos la garra oh la garra jejejejeje esa la garra me recuerda muy fuertemente a los a los sombrecitos verdes de Toy Story quien gobierna la agarra vamos, recuerda ups y me caí, bueno, no pasa nada me caí porque pensé que ahí podía subir automáticamente cosa que no es así me bajo oh oh, necesito acercarme un poquito más más cerca perfecto subámonos por aquí y parece que no parece que por aquí no es un segundo me da curiosidad no desde luego que aquí no es entonces voy a dar la vuelta cuerda floja y a explorar a explorar se ha dicho a ver si no encontramos algo de importancia y bueno, por lo visto tampoco se ve algo con que se pueda algo notable que se pueda acabar con la pala pero sin un cofre y voy por él y dentro de ese cofre está el cristal de poder y con ese van 13 igualado al de la sabiduría el único que se queda atrás el número son los cristales de valor o sea que el espíritu de ciela todavía no ha despertado no ha despertado sus poderes no vamos a ir en planes Spiderman pero vamos subiendo ahora a dar la vuelta justo a tiempo veamos que hay dentro de ese cofre 100 entropiadas perfecto y volvemos ups me caí F bueno esos nivelas ni les pongo cuidado ya no vale la pena enfrentarme a ellos nada más que para conseguir algunas cosas pero nada más esto de manejar con el lápiz táctil puede ser preciso pero no tanto porque no tiene que ir a la dirección donde toca la pantalla táctil y acercarme el cursor al link para que vaya tan rápido rápido o despacio y esta vez si voy voy a pasar por aquí no voy a cometer el mismo error ups bueno voy a usar la cuerda floja no un momento antes de ir por esos cofres me produce curiosidad nada más nada más me produce curiosidad wow pero si podemos subir desde aquí bueno bueno saberlo me alegra poder averiguarlo y creo que ya después de eso ya no hace falta subir y dentro de ese cofre una rupia roja 20 rupias una rupia roja como cualquier otra ah puedo soltarme otra rupia roja mira cuánto dinero y listo creo que necesitamos gastar me estoy gastando el tiempo en explorando pero está bien no hay prisa nada ya no vale la pena leer ese ese cartel esa esa titografía como se llame cuidado no vayas que no vayas a pillar un buen catarro jejeje has visto eso has visto a ese peludo ni borila lo has visto podría ser te has ganado respeto de alguien que ha subido un par o tres estacas menú entre tú tienes desde luego vaya parece que ya tenemos más formas de ahorrar el camino tiene el solfato para esto de los metales puros yo no diría eso vamos a hablar con el jefe para para darle unas nuevas buenas unas nuevas oh jonathan que tal te va con la surina bien no me puedo quejar y ahora vamos a nievosimia pero no antes no sin antes entonces la paz y la tranquilidad han vuelto a la isla soy un fiera colega como digas y ahora sí pero no vamos a ir donde a la casa de los nievos de los residentes de nievosimia ups supone que iba por la pala ah una una rupia no me puedo quejar vamos a ver por aquí por aquí que tal boom 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 conoces al viejo trotamundo que vive en la isla banan fue el que enterró algo justo en frente de su cabaña ese misterioso anciano hacía cosas bastante raras supongo que fue un mapa que cogí al frente de la casa del viejo trotamundo en anteriores capítulos así que no esa información ya no no me hace falta la verdad boom 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 traza una línea desde aquí hasta la casa del jefe de la tribu alguien enterró algo en el centro pero quien sabe si seguirá aún ahí mmm en el centro yo no diría eso sino que puede ser bien ese islote de por allá necesito acercarme un poco más excelente y a subir vamos a ver a caminar wow genial bueno ups creo que voy por la pala en este hueco wow una rupia aurea ups me equioqueo objeto aún no nos lleva bueno no tendría que haberme dado esa vuelta pero bueno bueno es bueno saberlo todavía no voy a cerrar el video por por unas razones de peso quiero explorar todo hogar del refinado mievosita mievosita siempre digo mievosita así que has conseguido el metal puro deja que te diga algo no no me interrumpas tengo que decirlo y voy a decirlo buen trabajo chico ok como digas sigamos ahora un momento ups ya ya entendí de que se trata primero voy a subir por aquí puso la cuerda para ir al cofre y dentro de ese cofre está un cristal de estadounidia supongo que ya con ese van 14 no te acerques tanto chico si soy siniglue y no no tengo hogar ya ves que original siniglue que originalidad adelante ríete si quieres de mi desgracia pero sabes que no me importa porque en el fondo me gusta estar triste si estás aquí porque tienes uno pues tengo un secreto para ti los nievos y tras coniglue entierran cosas frente a la señal de su casa los nievos y los somos así va olvídalo no lo pienso hablar más interesante una rupia roja me pasaría el día escarbando sus casas pero na no creo que sea buena idea bravo chico bueno no lo leí el resto bravo chico puedes ir por el mundo con la corna menta bien alta y desde luego aquí no hay tienda bueno ya hemos terminado lo que tenemos lo que teníamos que hacer gracias por caerte al agua Link oh Jonathan pero si has conseguido el metal puro yi ja no es momento de celebraciones nos queda mucho por delante no nos cansaré hasta que encontremos los metales puros salpemos pues adelante deberán class y voy a explorar digo voy a ir por aquí a ver si encuentro algún alguna rana alguna rana dorada si imagino que es por aquí si no bueno pues daremos guau genial no está lo que quería vamos a disparar a lo loco a disparar con la rana vaya buen tiro el patrón lo ha hecho correr ha hecho correr la voz sobre ti aquí es el símbolo para la pizarra patracia no pues presta mucha atención y ahí va a ver si lo logro dibujar bien está un poco chueco pero con eso será suficiente si lo he anotado no bien pero no a la perfección pero si bien y ahora vamos a ir a la isla de los gorón y ahí en la isla de los gorón dejaremos el video por ahí bueno o mejor dicho voy a dejar el video por ahí mientras voy navegando si les gustó no duden en darle un like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con sus amigos eso es todo amigos aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima hasta luego y nos vemos